¿Ya lo rociaste una vez? Sí. ¿Ya no tienes que rociarlo? En serio, lo estás arruinando. ¿Quieres que nos casemos? Ya no puedo esperar otro segundo. ¿Quieres que nos casemos? Que esta pareja tenga bendiciones y se apoyen uno al otro en todo. Cuando creí que ya no podías hacerme más feliz, mira lo que hiciste hoy. Eres un sol. Espero que mientras estemos juntos siempre sea alguien a quien tú quieras gritarle. Ya quiero vivir nuestra vida de alegría, crecimiento y una constante mala pronunciación de palabras comunes. Por primera vez veo cómo será el resto de mi vida. Y ahora los declaro, marido y... Oh, esperen. Falta la copa. ¿Qué? Frasco del pasado. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!